Mira que no iba a hacer este vídeo, ¿eh? No lo iba a hacer porque digo, me parece demasiado básico, demasiado sencillo, pero me he dado cuenta realmente de que hay muchísima, muchísima, muchísima gente que no sabe salir bien en Mario Kart, ¿vale? Y además, seguramente tú mismo piensas que sabe salir en Mario Kart bien, ¿vale? Pero no lo haces bien casi seguro, o sea, habrá algunos que sí, ¿no? Pero la mayoría no, es que hasta la gente de mi propio clan, que se supone que juega a Mario Kart 8 deluxe de forma competitiva, muchas veces no salen bien, o sea, yo veo que salgo y a lo mejor les saco una ventaja bestial, ¿sabes? Nada más salir es como, ¿qué hacéis? ¿qué estáis haciendo? No sabéis salir. Además, en mundiales a lo mejor estoy jugando con mucha gente y veo que solo salgo yo bien, que solo me escapo yo, entonces digo, ¿qué narices? Seguro que les viene canela este vídeo, o sea que nada, viciados, buenas a todos, viciados, soy Sliver y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablarlo todo en Mario Kart 8 deluxe, chicos, y es que os voy a enseñar cómo salir de forma perfecta, lo mejor que se puede en Mario Kart 8, ¿vale? Deluxe, otra vez, lo voy a decir, pues si no lo he dicho catón nueve veces ya, ¿vale? Entonces, ¿cómo es esto? Pues mira, lo voy a enseñar en un segundito, ¿vale? Nos vamos a poner en control reloj, voy a hacer un tiempo saliendo bien y con ese fantasma vamos a poder comparar cuando se sale peor, cuando se sale igual y cuando calamos el coche y demás, y cuáles son los tiempos exactos. Eso sí, chicos, quiero aclarar que en ningún momento quiero que penséis que es un bug, un error del juego, algo de lo que se aprovecha la gente y que no es legal, no, no, no. Es la mecánica con la que Mario Kart, o sea, los creadores de Mario Kart han decidido que la gente tiene que salir, ¿vale? Si lo haces bien, pues saldrás mejor, si no, un poco peor, pero no es ningún tipo de fallo, ni error de juego, ni historias raras, ¿vale? O sea que nada, ahora sí, vamos para allá, venga. Vale, chicos, ¿en qué consiste exactamente el truco? Pues simplemente lo que tenéis que hacer es pulsar cuando aparece el número 2 en la pantalla, ¿vale? Pero, ojo, cuidado, que hay como podríamos decir tres formas de salir bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque tú pulses en el 2, dependiendo en qué momento lo pulses justamente, vas a salir un poquito mejor o un poquito peor, ¿vale? Y eso se nota mucho a la hora de coger el primer objeto en las carreras, a la hora de escaparte, a la hora de no chocarte con los demás. Si sales bien, te sueles evitar esas cosas, ¿vale? Y sueles salir ahí y poder escaparte. Tienes más probabilidades de escaparte. Entonces hay que aprender a las mil maravillas, chicos, ¿vale? ¿Cómo podéis saber si salís bien? Bueno, pues os lo voy a enseñar cómo se hace, pero además podéis fijaros en el sonido del personaje, ¿vale? En lo que hace el personaje. Por ejemplo, Morton, cuando sale bien, hace un sonido bastante característico. Hace en plan de... ¿Vale? Algo así, ¿no? Sin embargo, cuando sale mal, hace como... Hace un sonido diferente. Os lo voy a ir diciendo ahora para que os fijéis bien, ¿vale? Tenéis que estar muy atentos. Ahora, por ejemplo, enseguida va a salir bien, ¿vale? Ahora va a salir bien y justo en el número 2, ¿vale? Mira, escuchad. ¿Ves? Se ha reído, ha hecho como... ¡Ja, ja, ja! Y ahí soy fuerte, ¿vale? Eso yo lo hago como un idiota, ¿no? Pero si os lo ponéis despacito lo vais a escuchar que suena bien, ¿sabes? Suena con poderío. Y veis que sale lanzado, ¿vale? Sale bastante rápido. Ahora, con este fantasma voy a ir comparando con otras posibilidades, ¿vale? Por ejemplo, ahora lo que vamos a hacer es que justamente, vais a verlo, ahí, ahí, en el 2. En cuanto aparece el 2 es cuando tenéis que pulsar. Ni antes ni después. Justo cuando aparece el 2 en la pantalla, ¿vale? Si pulsáis un poquito después, pues va a pasar esto mismo que vamos a ver ahora, ¿vale? Que es que voy a pulsar en el 1. Por ejemplo, mira, 3, 2. Ahí pulso. Y como veis, salgo mucho más despacio comparado con la versión buena, ¿vale? ¿Por qué? Porque llevo menos tiempo acelerando, o sea, he apretado mucho después. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy al 2, pero le doy un poquito después, cuando ya está con opacidad? Mira, escuchad. ¿Os habéis fijado que no ha hecho la risa? Ha hecho como... ¿Vale? Ese es que ha salido en el 2. La habéis pulsado, pero no ha salido lo bien que debería. Como veis, nos saca mucha ventaja el fantasma, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si lo que hacéis es pulsar un poco como queréis, ¿vale? Un poco en el 3, en el 2, en el 1, ¿vale? Pues que tampoco vais a salir lo bien que deberíais, ¿vale? Vais a salir más o menos. Fijad que no está tan mal. O sea, nos saca ventaja, pero bueno. Pero claro, hay que intentar salir a tope. Bien del todo, ¿vale? Ahora, por ejemplo. Como veis, ha salido apretando el 2. Y ha hecho un... Ha hecho bien el sonido, pero no del todo. Aún así ha hecho un como... Un poquito, ¿vale? Es mía. Vale, 3... 2... Ahí había que haber pulsado. Y hemos pulsado justo un... Nada, una milésima de segundo después, ¿vale? Mira. ¿Ves? Hace como la... Intenta hacer como la risa, pero al final hace como un... Con esto que os quiero decir. Que vosotros mismos vais a poder saber si salís bien o no. Por ejemplo, ¿qué pasa si pulsas desde el principio? Desde el 3. Pues que vas a calar, ¿vale? O sea, vas a tratar mucho de salir. Te van a sacar mucha ventaja. Y esa carrera la vas a pasar bastante, bastante mal, ¿vale? Lo mejor, que os pongáis en contrarreloj a practicarlo. Ahora os voy a poner a cámara lenta como hay que hacerlo justo, justo bien, ¿vale? Entonces, saldríamos... Y cuando se pusiera el 3, 2, 1... Venga, la quito, tú puedes, máquina, ¿vale? Venga. Mira. A ver, a ver, a ver. Ahí. Vale. Justo cuando está bajando y toca, justo tenéis que pulsar, ¿vale? Y como veis, va igual que en fantasma, ¿vale? Fijaos, fijaos. O sea, no veis el fantasma. ¿Por qué? Porque está justo debajo del personaje. Van a la misma velocidad. Ahora en la curva se va a ver el fantasma, pero en serio. Van a la mismita... Míralo ahí. A la misma velocidad. Es decir, que hemos salido bien. Entonces, formas de diferenciarlo. En carrera, pues muy fácil. Si tú sales y ves que ha hecho un buen ruido el personaje y que además nadie te ha adelantado. O sea, bueno, si salías primero o si salías atrás y ves que has adelantado a los demás. Es que lo has hecho bien. Si ves que el personaje ha hecho un ruido... O que ha escalado el coche o que ha salido muy despacito respecto a los demás. Es que lo has hecho mal y tienes que practicarlo, ¿vale? Entonces, nada. Vamos a ponerlo en práctica ahora. En unas carreras. En una voy a salir bien y en otra voy a salir mal. Aposta. Y vais a ver la diferencia que hay. Vale, chicos. Ya estamos en una partida. Vamos a darle cañita a ver qué tal, ¿vale? En la primera voy a salir bien. Para que veáis cómo me voy a escapar seguramente. A no ser que ellos también sepan salir bien. Pero ya os he dicho que por experiencia propia no lo creo. Entonces, mira. Justo aquí en el 2 es cuando apretamos y salimos canela. Y como veis nos vamos alejando de todos. Excepto de Link. Que también ha salido bien. Porque si os fijáis salía cuarto o quinto. Y se ha puesto bastante cerca de mí, ¿no? Entonces, vamos a intentar ganar la carrera, chicos. Pero como veis. Vale, me da una roja. Pero bueno. Ahora no me ha dado al final la roja. No sé qué habrá pasado, ¿vale? Pero como veis. Las probabilidades de escaparse si sales bien. Son mucho mayores, ¿vale? Porque ahora, por ejemplo. Si no me salieran todo el rato malditas monedas. Podría protegerme y escaparme bastante fácilmente, ¿no? Porque no me darían objetos y tal. Si fuera primero. Ahora voy a intentarlo de todas formas. Si no paran de tocarle rojas a ese hombre, ¿vale? Que ya me ha tirado catonses rojas. Vale, vamos a ver si podemos coger objetos por aquí. Vale, bien. Me toca una verde. Link, te la vas a comer. Link, te la vas a comer. Lo siento. Ahí la tienes. ¡Ay! He fallado, tío. He fallado. Vale. Lo he intentado. Pero es que... ¿Sabes qué pasa? Que a veces en online hay un poquito de lag. Y he querido jugar con eso. Y darle un poquito antes, ¿vale? Y no. No había lag. Entonces no me ha valido para nada. Voy a tirar la roja. A ver si con suerte le da. Porque tiene un objeto. Pero no se está protegiendo. No entiendo por qué. ¿Le ha dado? ¿Le ha llegado a dar? Creo que no le ha dado, ¿eh? La roja. No lo sé. Bueno, vamos segundos. Y yo creo que puedo ganarle. ¿Vale? Voy a tirar un platanazo para adelante. ¡Pah! Ahí lo tienes. No se lo come. No se lo come. Ha hecho más abierta la trazada. Tengo una roja que se la voy a tirar ahora mismo. Se la come. Fantástico. Y cuidado con las vacas aquí. Que con el calamar es complicado, chicos. Venga, venga, venga. Vamos primero, ¿vale? Venga, a ver si podemos ganar. Cogemos las moneditas estas. Aunque no da igual. Tenemos ya 10. Esto también. Que nos toque algo para protegernos. Nada, una moneda. Voy a pasarlo mal. Como vengo en la roja, me la lía. Muy parda, ¿eh? Venga, va, 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 va. Primero, primero, primero. Parece que sí, parece que sí. Vamos a ganar. ¡No! Eso es para mí. Eso es para mí. No. Corre, 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 corre. Robo, robo. Vale, ganamos, ganamos. Buena, chicos, vale. Entonces, ahora voy a echar otra partida en la que voy a salir mal, ¿vale? Y vais a ver la diferencia de salir escapado a tener que remontar toda la carrera empezando mal, ¿vale? Vale, chicos, con la segunda carrera vamos a salir mal ahora, ¿vale? Como veis, primero voy a salir rompiendo el motor y a ver qué tal será la carrera. Vais a ver que, desde luego, el principio va a ser totalmente diferente, ¿vale? Voy a romper el motor y me adelantan todos, ¿vale? O sea, todos. Es el problema de salir mal, chicos. Si salís mal, os va a pasar esto. Ahora, ¿qué pasa? Que tengo que remontar y adelantar a todos esa gente que hay ahí, ¿vale? A todos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues bueno, voy a intentar tirar de trazada y de suerte con los objetos y hacerlo bien y tal. No, pero, claro, ya estás ante un apuro porque tienes que hacerlo muy bien para conseguir ganar ahora, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Voy a usar la set aquí y con las tres verdes voy a intentar darle a aquel buen hombre. No le he dado y esa sí. No, tampoco, ¿vale? Casi, 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 chicos. Vamos a ir por aquí. No me voy a jugar a hacer el atajo porque la puedo liar bastante y no hay necesidad, ¿vale? Chicos, ya vamos primero, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos una moneda. No quería, no quería una moneda. Quería algo para cubrirme de rojas y historias. A ver si consigo rojo, ¿vale? Mini turbo rojo ahí, fantástico. Y vamos primeritos. A ver si podemos escaparnos y listo, ¿vale? Pero, uy, vale, bien. No me como los plátanos. Buena, buena. Vale. Turbo morado ahí que renta muchísimo hacerlo, chicos. O sea que, ya sabéis, si tenéis, si estáis pensando dónde hacer mini turbo morado o no, ahí es un buen sitio. Aunque también os digo que haré un vídeo explicando eso y diciendo en qué sitios renta, o sea, merece la pena hacer el mini turbo morado. ¿Vale? Como ahí, por ejemplo. Vale. Eh, va bien. Voy a dejar la bomba ahí a ver si con suerte se la llega a comer el chaval ese o chavala. No, no se la ha comido. No, no pasa nada. Vamos con 10 monedas. Vamos primeros. Y nos va a tocar algo para cubrirnos el culillo. Un plátano. Vale, fantástico. Me lo pongo. Y así no me da esa roja, ¿vale? Así va la cosa, chicos. Eh... Vale. Primero, sigo primero. El segundo está bastante lejos. Y vamos bastante escapados. También os digo. Esto no es lo habitual, ¿vale? Chicos, lo normal es que al salir mal te gol... Vaya. Vaya liada el rayo, tío. Lo normal es que te golpeen y tal y que no puedas... ¿Por qué se escapa la roja? O sea, ¿por qué no me da a mí? ¿Qué narices? Ya, pues vale. Pues genial eso. Que lo normal es que me hubieran dado al principio, ya no hubiera podido remontar o me costara mucho, ¿vale? Pero bueno, he tenido suerte, ha salido bien la cosa y me he podido escapar, ¿vale? También es verdad que tengo pocos puntos de momento en este juego. Entonces, la gente que juega es gente principiante, digamos. Y claro, yo le he echado bastantes más horas que ellos, ¿sabes? Entonces, entonces es normal que les gane. Vaya, no por ser mejor ni peor, sino por haberle echado más horas y tener más experiencia al juego, ¿vale? Entonces, nada, ¡papa! Ganamos la partida, chicos. Y bueno, en este caso han sido las dos victorias, pero como veis, tenéis que aprender a salir. Entonces, nada, chicos, si os ha gustado el vídeo podéis dejar un buen like. Espero que haya sido muy útil para vosotros y que aprendáis a hacerlo estupendamente, ¿vale? Podéis compartirlo con todos vuestros amigos para que aprendan a hacer una salida perfecta. Y podéis suscribiros al canal si le aprendéis que veáis uno de mis vídeos, ¿vale? También os dejo mis redes sociales aquí abajo, que podéis seguirme en Twitter, Facebook y Instagram. O sea que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!